Buenas tardes. 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 es historiadora del arte es diseñador, es artista es un early adopter de todo tipo de tecnologías y experimentador en los campos del arte y de la tecnología crítica sobre todo y donde destaca David es en su rol como dinamizador y facilitador de comunidades tanto online como offline en el multiverso y ya veis como ha sido capaz de conectarnos aquí en presente con la gente que está también online así que gracias también por esa extra y luego Lucía Aguirre que trabaja, es historiadora del arte y trabaja desde el 2020 en el departamento de comunicación y difusión del museo y ha estado también muy presente en todo el proceso que ha sido la batidora así que bueno, muchas gracias por estar y bueno, pues comentaros también al público tanto online como offline que va a estar todo el tiempo abierto a que intervengáis, que hagáis preguntas para la gente online está mi compañera Simona de mediadora virtual y si tenéis una pregunta podéis levantar la mano y ella os va a dar paso si bien podemos hacerlo para que os oigamos todos mejor pero igual si eso no es posible pues escribís la pregunta y ya nos la transmite ella y nada, pues empezamos bueno, por contextualizarnos un poquito ¿podéis explicarnos exactamente brevemente, concisamente qué es la batidora? muy cortito muy cortito es un poco difícil yo diría nos lo pasamos bueno, ese es Daniel Llamas también miembro de AIDI y siempre está aquí dando apoyo en la sombra pues nada, decía que es un poco complejo a lo mejor resumir en pocas palabras lo que es la batidora pero por desganar a lo mejor esos conceptos a lo mejor tan abstractos como la participación ciudadana la metodología de innovación abierta y demás pues básicamente lo que hemos hecho aquí es juntar a una serie de personas a una comunidad generar una comunidad en torno al museo y que esa comunidad se empodere para pensar cómo debería ser este museo en el futuro entonces a través de distintas acciones a través de distintos ejes temáticos hemos estado realizando este movimiento de pensamiento colectivo no sé si tú tienes algún matiz Bueno, muchas veces nos preguntan directamente desde el museo pero qué es eso de la batidora e incluso ha salido en el temario de las oposiciones lo han preguntado en los exámenes y bueno la respuesta realmente está en el propio título un laboratorio de transformación bueno un laboratorio ciudadano de transformación del museo queda más o menos claro ahora qué hacéis ahí pues bueno mil cosas que iremos desgranando a mí también me gusta pensar que es una hoja de ruta que nos está sirviendo como un es un camino de baldosas amarillas hacia lo que debería ser el museo no solo el museo de artes decorativas sino la transformación de la institución museo y confiamos en que que eso llegue a buen puerto y de hecho es el germen de este proyecto buscamos ese objetivo y bueno pues extendiéndonos un poquito entonces nos podéis contar cuál es el germen cómo emerge este laboratorio a qué problemáticas o inquietudes responde pues quizás a lo mejor podríamos como retrotraernos a los orígenes de la historia y lo que pasó es que ahí conocimos al museo nacional de artes decorativas porque fuimos a creo que era un evento sobre diseño y políticas públicas o algo así en el que participaba Sofía también y ahí fue donde conocimos a Sofía y conocimos lo que hacían en el museo entonces a raíz de ahí pues empezamos a tener acercamientos vinimos al museo empezamos a conocer al equipo Sofía nos presentó y nos enseñó pues los planes de futuro que había y le contamos un poco cuál era nuestro origen o como lo que realmente lo que hacíamos en AIDI y entonces como que vimos que estábamos muy alineados y a lo largo del tiempo pues fuimos intentando fraguar de alguna manera algún tipo de colaboración esto fue mucho antes de que la batidora empezara entonces empezamos a tener reuniones empezamos a ver de qué manera podíamos colaborar qué tipo de proyectos podíamos hacer y gracias a esas conversaciones pues llegamos a realizar dentro del museo un formato que tenemos dentro de AIDI que se llama el diseñatón que ya va por su cuarta edición entonces esa cuarta edición la hicimos aquí dentro del museo y lo interesante en el diseñatón al final tiene un formato que es tipo jacatón que es que durante una jornada se forman equipos y esos equipos tienen que pensar en torno a un reto entonces en esas conversaciones que habíamos tenido pues habíamos pensado que el reto podía ser como podrían ser las actividades del futuro del museo entonces esos retos fueron los que propusimos y en paralelo nos presentamos a la ayuda esta de la Fundación Carasso que es una convocatoria que sale cada dos años van cambiando temáticamente y la de ese año tenía que ver con arte ciudadano con participación y arte ciudadano y entonces creíamos que tenía mucho sentido presentar un proyecto que alargara un poquito más esas conversaciones que habíamos tenido dentro del museo nos presentamos al proyecto o sea nos presentamos a la convocatoria no nos dieron la convocatoria pero luego después nos dijeron estamos muy interesados aunque no hayáis ganado la convocatoria estamos muy interesados en financiar vuestro proyecto porque es un proyecto que está dentro de una entidad pública en un museo creemos que la replicabilidad puede ser muy interesante entonces empezamos a trabajar un poco pues junto con AMECUM que es la Asociación de Mediadoras de Madrid al final pues reestructuramos un poquito el proyecto para tener esos dos proyectos que fueran funcionando en paralelo uno más relacionado a lo mejor con el comisariado el contenido un poco con cómo se organiza el museo y otro más centrado en el tema de la mediación cultural dentro del museo con grupos específicos fue como más un caso de buenas prácticas que bueno que el resultado ha sido de buenas prácticas en origen iba a ser una investigación unos matices por añadir hay una cosa que es todavía anterior un concepto que creo que merece la pena resaltar el lema del museo es diseñar nuestro entorno y en ese diseño está también el futuro están los públicos están las actividades entonces no se limita simplemente a las exposiciones que hacemos o a cómo se plantean la comunicación en la exposición permanente está un poco en la genética de esta pequeña familia entonces todos insistimos bueno intentamos que vaya muy alineado todo el espíritu del museo en ese lema ahí entra eso en diseñar el futuro en plantearlo en primer lugar hacia un diseñatón que tuvo bastante éxito nos gustó mucho la dinámica funcionaba muy bien tuvo muy buena acogida por parte del público pero realmente la conclusión a la que llegamos era que no es bueno entre otras muchas los resultados que dio ese diseñatón era que necesitábamos involucrarnos más como museo en las propuestas del público porque estaba un poco desvinculado en lo que nos estaban proponiendo con lo que podía hacer el museo cuáles eran nuestras posibilidades nuestras intenciones nuestras realidades porque había propuestas surgieron propuestas de actividades para el futuro que eran inviables o sea no podemos sacar las piezas a 50 grados al sol por ejemplo entonces ¿cuál era o cuál pensamos que podía ser una buena solución? involucrarnos dar como una formación a esa pequeña comunidad que se ha ido gestando y eso lo hemos conseguido a través de la batidora hay de esa comunidad que se conforma en la batidora en ese proyecto queda muchísimo por formar obviamente pues es gente que conforma la comunidad que tiene sus mundos sus formaciones sus intereses y tampoco puede destinar todo su tiempo a estudiar cuál es el contenido de las intenciones o las líneas del museo pero sí que hemos intentado dar pequeñas píldoras para que esa comunidad pues eso vaya en cierto modo alineada a cómo diseñamos nuestro futuro a cómo diseñamos nuestro entorno muy interesante todo claro venís hablando habéis seguido celebrando multitud de encuentros presenciales también online en momentos donde igual no había disponibilidad física habéis coordinado grupos de trabajo durante un tiempo muy largo talleres visitas comentadas por las colecciones y también por los almacenes que han sido súper interesantes propuestas artísticas ¿podéis hacer un resumen de cómo habéis pensado y todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos dos años? Pues sí al final cuando empezamos a diseñar este proyecto y a pensar cómo estructurar ese contenido conceptualmente lo que pensamos fue que lo más interesante era dividir el proyecto en distintos ejes temáticos porque ya que era un proyecto a dos años pues podíamos centrarnos y poder ampliamente abarcar cada uno de esos ejes entonces comenzamos con un primer eje que era el eje democracia que tenía que ver con la construcción de la comunidad del museo pues es el eje de introducción entonces al final es cómo se forma esa comunidad cómo se tiene que comunicar entre ella cómo tienen que engranarse un poco las piezas como latimos también todos los agentes juntos exactamente eso es fue muy importante en ese eje yo creo que nos fuimos conociendo y ahí marcó una diferencia de hecho cambiamos bastante la ruta de cómo organizarnos dirigirnos a la comunidad de hecho creo que es importante esto que acabas de decir porque aunque el eje aunque todo el proyecto tuviera una serie de pautas y una estructura hay que estar abiertos a ir virando a ir cambiando y a ir viendo los sentidos de la comunidad para ir también pues eso aunque siguiéramos pues esa estructura de ejes ir viendo también lo que la comunidad pide para integrarlo para trabajarlo a lo mejor porque no nos habíamos parado a pensar que podía tener un concepto o un tema o una comunidad determinada podía tener interés trabajarlo y integrarlo de nuevo entonces eso fue una escucha activa durante todo el proyecto entonces en el primer eje que era el eje de democracia fue de construcción de comunidad el segundo eje era el eje pensamiento trabajaba más sobre el tema del pensamiento crítico un poco también la mediación artística mediación cultural ahí se aprendió mucho tratamos de divulgar cómo funciona un museo para que romper ese problema que nos habíamos encontrado en el diseñatón además que la comunidad creo que aprendió mucho en general eso es mucho diálogo y sobre todo eso plantearnos cuestiones pues al final el pensamiento crítico también lo que hace es como cuestionar nuestros valores fundamentales pues cuestionarnos a nosotros mismos cuestionar el museo cómo tiene que ser el museo cómo tiene que funcionar el museo cómo somos nosotros cuando nos enfrentamos a un museo y cómo podríamos ser de otras maneras entonces es una manera también como de activar esa parte un poco más conceptual no más relacionada con el pensamiento que tenía que ver con este eje porque también desde el museo ayuda un montón pararse de lleno a pensar dinámicas que las que estamos muy acostumbrados estamos muy metidos en esa rueda de funcionamiento pero por qué se adquiere de esta manera o por esas preguntas que nos hacía la comunidad que ay Dios es muy buena pregunta estamos haciéndolo de manera porque es la manera de actuar es nuestra ruta pero bueno que surgieron parones preguntas cuestiones cuestionamientos que desde el museo nos gustó mucho hacernos aunque fuera directamente en las sesiones ya no tanto preparándolas que también en las propias sesiones las conversaciones de tú a tú que surgían o en las pequeñas dinámicas e incluso en las conclusiones que luego ibais sacando ibais extrapolando de todo lo que se había hablado eso es muy enriquecedor el pensamiento para ser a pensar en el pensamiento eso es luego el siguiente eje que ya estos dos ejes sucedieron en 2023 y luego ya pasando a 2024 el siguiente eje tenía que ver con identidad y aquí cambiamos un poco o sea hasta identidad todos los ejes tenían más o menos la misma estructura y aquí como decíamos antes decidimos romper los esquemas y decir pues vamos a hacerlo de otra manera vamos a ver cómo funciona esto si en identidad lo que hacemos es meter a una colaboradora nueva que lo que va a hacer es trabajar este eje desde el punto de vista del comisariado artístico desde el punto de vista de la creación entonces ese eje se trabajó la identidad y se trabajó a través del arte entonces todas esas sesiones tenían que ver con una serie de intervenciones artísticas dentro del museo que luego daban pie a hablar sobre temas identitarios sobre todo más casi no tanto del museo sino de la propia comunidad a nivel personal qué es lo que nos movía qué es lo que nos mueve qué es lo que conforma nuestra identidad una de las novedades también de este eje fue que aparece una nueva comunidad que ya está construida trabajamos con un grupo que ya están construidos que ya trabajan en pensar sobre su propia identidad y también pues eso nos sirve de elección de utilizar esas dinámicas o esquemas que ellos mismos han utilizado para hablar o repensar sobre su identidad para que lo pudiéramos aplicar a nuestra comunidad una comunidad ya existente y por otro lado ese proyecto luego ha tenido pues ha sido un tentáculo funciona ahora casi autónomamente estamos trabajando en ello ya como desvinculado en cierto modo de la batidora que también es algo que buscábamos que fueran surgiendo ramificaciones con este mismo objetivo claro de hecho justo ahora que lo comentas todos hasta el eje identidad todos los ejes han tenido siempre una primera visita al museo con la comunidad porque no siempre era la misma la misma comunidad a veces variaba había gente que cambiaba había gente que no había podido venir a una visita y nos pedía hacer una visita en el siguiente eje entonces siempre hemos hecho una visita al museo y almacenes pero nunca la hemos hecho igual siempre ha tenido algún componente que tenía que ver con el eje con el que estábamos trabajando entonces en el de introducción al final era ver la parte que no se ve del museo los almacenes que es una visita muy curiosa que recomendamos muchísimo porque se aprende un montón viendo lo que no está expuesto y cómo lo conservan y esos métodos de conservación que tienen de conservación preventiva que es puntero el museo en estas cosas y luego la siguiente coincidió o sea la siguiente que era la de pensamiento coincidió con una exposición temporal que tenían aquí de adquisiciones que creo que recordar que era desde 2017 hasta 2023 entonces es interesante esa visita también porque ahí sí estás viendo las tripas del museo ahí veías a Sofía la directora del museo hablando de las piezas y te decía si una pieza había sido cedida si una pieza había sido adquirida en una subasta y cuánto había costado la pieza y por qué era importante tener esa pieza ahí entonces se aprenden muchas interioridades que cuando tú vienes a un museo no sabes porque a lo mejor porque esa colección está así o porque se adquieren unas piezas y no se adquieren otras o de dónde procede cada una de esas piezas entonces eso fue muy interesante y ya era una de las líneas que decía antes con pensamiento que nos ayudó o sea que nos sirvió para explicarle a esa comunidad cómo funciona un museo o sea cómo adquirimos por qué adquirimos por qué no adquirimos o sea todas las líneas que nos llevan a formar una colección y también replanteábamos o sea le planteábamos a la comunidad cómo se deben conformar las colecciones por qué sí y por qué no o sea que tuvieran ese esa cuestión ese cuestionamiento crítico a la hora de visitar un museo de leer un libro o de pasear por la calle porque o sea qué justifica realmente que estén sucediendo o que se estén conformando en este caso nuestras colecciones que estamos creando al final una manera de contar la historia entonces es muy importante que siga con un discurso un discurso pautado y que todas las actividades transversales que van pasando desde dentro del museo vayan en esa misma línea eso es y ya para cerrar que este ha sido como una respuesta muy amplia muy explícita pero ya como para cerrar el último eje ha sido el de sostenibilidad que ha sido hasta hace poquito entonces este eje lo que plantea es qué es lo que va a pasar con esta comunidad que hemos generado en torno al museo cómo se va a sostener o sea hablábamos de la sostenibilidad en su sentido más literal en el sentido relacionado a lo mejor con la ecología con el reciclaje y demás pero también la sostenibilidad de cómo un proyecto se sostiene por sí mismo entonces ahí estuvimos trabajando pues distintas maneras de cómo abordar el futuro de esta comunidad cuando ya una vez que este proyecto acabe porque todos estos proyectos tienen un principio y tienen un final entonces tenemos que ver cómo cerrar este proyecto cómo cerrar este proyecto y darle continuidad futura para que esta comunidad se mantenga en el tiempo no sé si tienes Sí, pues justamente cuando estabais en medio a puntito de empezar este eje que empezamos a tener nosotros conversaciones cruzadas para ver si conseguíamos hacer este diálogo porque a mí me parecía que podía ser una manera también de empezar a recrecer hacia otros lugares me recordaba mucho además a la forma de trabajar del día después me parece que había muchos lazos que podían ser latentes y interesantes también con la forma de trabajar del ITD con lo cual yo ahí vi mucha resonancia y por eso quería que estuviéramos en este momento de encuentro hoy ¿tenéis alguna pregunta hasta ahora? Bueno ya habrá tiempo ya saldrán vale pues si me gustaría entrar como ahora pasa más a los aprendizajes al proceso a las cosas un poco más sensibles que han ido surgiendo una pregunta que ya la estuvimos comentando antes un poquito es cómo habéis mantenido la participación activa todo este tiempo ¿no? y cuáles han sido los principales retos de este trabajo con una comunidad pues tan tan amplia pues aquí yo creo que hay un reto importante porque al final al ser un museo nacional pues queríamos también que no solo abarcara al público local sino que abarcara a la mayor parte de público posible entonces un reto importante era el poder hacer sesiones en las que la gente que no está en Madrid pudiera también asistir o tener la sensación de estar asistiendo a esas sesiones entonces ese reto lo intentamos medio resolver con sesiones híbridas no todas las sesiones eran híbridas porque al final las visitas al museo pues es difícil hacerlas híbridas pero cuando teníamos una sesión que era de reflexión de plantear ideas de hacer una ronda de reflexiones o de pensamientos y demás eso sí queríamos compartirlo y que fuera más abierto con el resto de la gente entonces desde el primer momento en el proyecto tuvimos presente que hubiera una parte que la virtualidad estuviera presente para que no fuera solamente el público local el que pudiera asistir a todos sino que la gente que no está no está presente aquí no está alrededor del museo o en esta ciudad también pudiera ver lo que estábamos haciendo es una parte que también intentamos resolver o hemos intentado mediar de alguna manera haciendo una documentación en tiempo real de todo el proyecto entonces cualquier persona que vea el proyecto puede ver en el estado que está pero es que siempre lo ha estado viendo en tiempo real y una anécdota curiosa y graciosa que a mí me sorprendió mucho cuando en una de las sesiones fue cuando vimos que había gente incluso fuera de España que había estado revisando todos los proyectos no había venido a las sesiones ni nada pero como teníamos una wiki publicado todo pues es como si hubiera estado presente en todo momento porque no se había perdido nada del proyecto lo había podido investigar y eso le ayudó a que cuando hicimos sesiones de creación artística en la que hacíamos grupos con gente pues esos grupos que a lo mejor son un poco más internacionales y trabajan entre lo virtual y lo presencial y demás no perdieran el hilo porque siempre estaban en todo momento estaban conectados y estaban al tanto de lo que estaba sucediendo también bueno es cierto que para construir creo vamos que para construir una comunidad que se pueda mantener tampoco hay que pensar en que sea hermética y repetir o sea que siempre sean las mismas personas las que vienen a formar parte de estas actividades es bueno y de hecho nos ha sucedido que se ha formado un núcleo duro por aquí veo algunas personas de ese núcleo duro que facilita también que eso que hay todo esto pues sea un pequeño ecosistema que podéis funcionando pero si hemos estado haciendo bueno hoy se ha estado haciendo que vosotros controlabais más las inscripciones estudio de que perfiles tenía la gente que que formaba parte de los proyectos si eran hombres si eran mujeres de que edad de que procedencia e intereses que ellas estas mismas personas han resaltado todo esto nos ha servido también para querer más porque siempre hemos estado buscando otros públicos el que no venía pero luego bueno analizándolo con distancia nos dábamos cuenta también que es un público bueno más rejuvenecido que nuestro público habitual del museo con intereses un poquito diferentes pero que las personas que no estaban viniendo eran las mismas a las mismas que no venían a la batidora no vienen al museo vienen a lo mejor anecdóticamente a una inauguración y demás pero sí que hemos estado buscando intentando llegar a esa generación Z que nos cuesta nos cuesta a todos los museos no es un problema solo de este es difícil es un tipo de público complicado entonces bueno esta construcción de las comunidades también la hemos intentado nosotros ir modelando pero hay cuestiones que son que es puro azar que no está ni en el ni en el interés de la de la actividad ni que simplemente que no quieren meterse en un espacio cerrado entonces bueno esa esa comunidad que hemos creado si hay un núcleo duro hay otros tipos de perfiles que nos han gustado nos han interesado nos hemos ido aprovechando también de de esos perfiles para hacer unas propuestas u otras pero todavía lo bonito es que se puede que es permeable que se puede ir modelando dentro de nuestras posibilidades estoy pensando también que otro otro reto interesante que nos hemos encontrado en el camino es que al final hablar un lenguaje para una comunidad tan diversa es muy complejo es súper complejo porque al final ni puedes ser muy academicista ni puedes banalizar conceptos entonces incluso a la hora de diseñar las dinámicas cuando hablaba a veces me pasaba hablando con Daniel cuando estábamos diseñando las plantillas y demás o los contenidos teóricos que un poco como que intentábamos también mediar entre nosotros porque es difícil manejar ahí entre la teoría y el pragmatismo es difícil encontrar el término medio a veces teníamos que quitar contenido teórico que nos daba mucha pena quitar pero luego decíamos bueno lo hemos quitado pero ya lo rescataremos en otro eje o ya veremos dónde lo podemos meter porque al final también hay que tener en cuenta que no solo es dar contenido teórico sino que también es como sacar extraer los mejores aprendizajes de la comunidad y para eso hay que engrasarlo con una serie de metodologías una serie de plantillas que íbamos rellenando una serie de sesiones que tenían unos objetivos muy claros que eran pues en cada uno de esos ejes trabajar conceptualmente pues cada una de esas cosas que tenía que ver con el museo y con ese futuro comunitario que nos imaginamos del museo Habláis muchas veces de cómo se ha generado esta comunidad afectiva que ya demuestra mucho cómo desde ya desde el interior estáis trabajando desde los cuidados y me parece un concepto muy bonito cómo habéis hecho cuáles son las claves para rapear y gestionar estos sentidos comunitarios de los que habláis y sobre todo desde el punto de vista de la institución qué estáis haciendo para integrar esa inteligencia colectiva en vuestro modo de trabajo Pues aquí hay una cosa interesante también que nos pasó desde las primeras sesiones hasta las últimas que es que muy al principio hubo sentires de la comunidad que nos decían oye la gente del museo está observando pero no participa en las actividades y entonces dijimos oye ¿por qué no integramos a todo el mundo en las actividades y que estemos todos en el mismo nivel que creo que puede ser algo interesante de hecho al final a vosotras también os ha parecido interesante estar dentro y vivir desde dentro cómo se trabajaba con la comunidad de hecho sí también es cierto que al final esto participar en este proyecto supone un compromiso y sin ese compromiso casi que bueno si apareces anecdóticamente te enteras un poco salteado salvo que hagas estas investigaciones gracias a toda la documentación que va quedando registrada en internet por parte del museo pues sí que nos hubiera gustado que a nivel institución hubiera habido una mayor acogida pero bueno al final unos pocos sí que hemos estado un poco más más involucrados si hubiera por ser sinceros la verdad si hubiera tenido una mayor involucración por probablemente diferentes departamentos o diferentes perfiles del propio museo podrían ayudarnos a integrar la participación de estas comunidades de diferentes maneras porque al final pues esta es una actividad que se ha gestionado desde dirección que están Félix y Sofía siempre y el departamento de difusión y comunicación que pues gestionamos entre otras cosas las actividades extraordinarias esto es una de ellas desde el departamento sí que nos hemos involucrado somos tres y bueno hoy estoy yo pero vamos que normalmente somos dos o tres por lo menos formando parte de todos los proyectos en ese sentido desde las actividades desde pues otra vez insisto en la línea las líneas que va marcando el museo por lo menos desde nuestro desde lo que está en nuestra mano hemos intentado que fuese encauzado que la comunidad formase o sea como la hemos tenido presente oye vamos a hacer una actividad bueno pues vamos a avisar a los chicos de AIDI para que vayan informando ya a la comunidad porque nos interesa que estén informados en primer lugar porque creemos que no va a tener mucho no vamos a tener mucho poder de convocatoria y es gente que no falla y que va a disfrutar de verdad de la actividad pues desde eso desde el departamento hemos tenido muy presente a esta comunidad y la tenemos presente o sea de hecho muchos proyectos muchas ideas que salen luego se acaban quedando en el tintero pero que que nos sirve para mucho esta comunidad y tenemos también como hemos pensado en muchas ocasiones como enriquecerla desde un lado desde otro con otras comunidades que tenemos como la la asociación de amigos del museo los voluntarios culturales de CEATE de la confederación estatal de aulas de la tercera edad que son quienes nos hacen las visitas guiadas con otros miembros del personal del museo vigilancia de gente de personal de salas de limpieza o sea tenemos muchas pequeñas comunidades que no llamamos a esta comunidad de laboratorio porque al final pues se ha creado como aislada en cierto modo de esas otras comunidades también porque ellas funcionan autónomamente entonces bueno sí que había que empezar a construirla desde cero claro entonces sí que desde el museo lo tenemos presente tenemos presentes otras comunidades pero creemos que es muy importante traerla o sea mantenerla llevarla integrarla en otras acciones que se llevan desde el museo y no limitarlo a la parte que se ve hacia el público que es esa que hacemos nosotras de actividades culturales llevarla a archivos llevarla a colecciones como se hizo por ejemplo enseñándoles cómo funciona la política de adquisiciones del museo llevarla realmente a lo que es el museo para que también haya una formación haya un conocimiento y de esa manera pues sea la comunidad con conocimiento de causa realmente la que nos ayude a enfocarnos hacia ese futuro porque si no pues se queda un poquito en la superficie que es un riesgo que corríamos y que de hecho pues en cierto modo ha sucedido tenemos que profundizar más o sea de momento de eso hemos rascado la superficie del museo pero bueno queda trabajo de hecho un pequeño apunte con este tema aunque es insistir en lo que ya hemos dicho antes es que para que esa comunidad afectiva funcione hay que escuchar pero no solo escuchar sino integrar también lo que nos piden entonces muchas veces hemos preguntado qué es lo que querían cómo querían hacerlo qué es lo que querían hacer en los siguientes ejes y esas cosas que esos aprendizajes o esas opiniones que hemos ido recogiendo hemos intentado integrarlas en los siguientes ejes al final un tema que se ha repetido mucho el tema de la alimentación el tema de la comida se ha repetido hasta la saciedad pues al final hemos intentado integrarlo también de alguna manera el tema de se pidió también cuando hicimos la sesión esta de futuros hacer sesiones que fueran de este tipo como de para expandir un poco la mente pues hemos intentado también como repetir otras metodologías que también tuvieran que ver con con universos alternativos ¿no? como utilizar la imaginación para generar esos esos futuros deseables ¿no? entonces al final ese ese tipo de de cosas creo que ayudan también un poco a generar que esa comunidad se sienta un vínculo mayor entre sí y con el museo si voy a leer una frase que saqué de vuestro uno de vuestros muchos materiales que me pareció muy poderosa y es que bueno dice que las instituciones deben evolucionar de ser entidades que empatizan que simplemente empatizan a convertirse en entidades sanadoras esto me puso los pelos de punta me lo está poniendo ahora mismo entonces quería preguntaros qué habilidades tenemos la obligación casi que desarrollar como instituciones en los distintos lugares en los que estamos trabajando esta comunidad que está aquí hoy para llegar a ser esas entidades sanadoras y qué qué metodologías habéis podido testar en qué lugar estáis en este trayecto pues yo por la parte que me toca realmente porque fue el eje que comisarié realmente que fue el de pensamiento crítico yo creo que la cuestión está ahí realmente el generar un espacio que permita un diálogo de manera relajada que permita poder hablar tranquilamente de distintos temas y de manera como un poco más integrada a nivel comunitario pienso bueno me hace un poco de gracia porque en realidad el museo ha sido sanador o debe ser sanador desde antes de la batidora mucho antes de la batidora el concepto de los cuidados que además está muy vinculado con este museo de artes decorativas que está muy vinculado también con con la labor femenina de hecho la sección femenina estuvo aquí muy representada como relegada en cierto modo al museo de artes decorativas las vajillas las mesitas las cosas todos estos objetos que están muy vinculados con la cuestión femenina con la cuestión incluso de género y que bueno por no irme por los cerros de duda porque es que le decía Elisa esta línea o sea podría darnos para 25 diálogos improbables tranquilamente el museo cuida primero sus colecciones porque cuida su historia porque cuida nuestro patrimonio que todos somos patrimonio entonces todos esos cuidados que empiezan en este caso en la colección siguen al edificio todo ello abstracta de manera abstracta son los cuidados de ese concepto de patrimonio que nos une que es nuestra historia entonces también estamos cuidando nuestra memoria colectiva se extrapola al cuidado de los públicos el público obviamente se está teniendo más importancia se está hablando de público con mayúsculas con mayúsculas y con plural y todo desde hace poco tiempo pero pero sí que ya hace tiempo que nos preocupamos y sobre todo en este museo y aquí me gustaría mencionar a nuestra compañera Paloma Muñoz Campos ha trabajado muy activamente con muchísimas comunidades en riesgo de exclusión social desde diferentes perspectivas con diferentes problemas bueno problemáticas o vamos a decir como con diferentes intereses también y que se han les ha invitado al museo a formar parte del museo y a a ser escuchados y a entrar en diálogo lo que decía David que no queremos solamente escuchar que es que queremos hablar queremos que la gente también entre por el museo y se sienta cómodo y se rompa la barrera del museo templo todo esto se viene haciendo ya eso con estas comunidades o bueno eran pequeños grupos con los que se ha ido trabajando pero el concepto de los cuidados por lo menos en el Museo de Artes Decorativas ha estado muy presente desde por lo menos desde principios del siglo XXI los primeros años del 2000 a raíz de la batidora podemos profundizar más concretamente en esta comunidad pero también hay otros hay otros proyectos que son transversales que afectan los que están involucrados otros muchos museos el laboratorio permanente de público de museos también estudia a ese público también le interesa saber cuáles son sus experiencias en el museo ¿cuál es el problema? pues que al final el laboratorio abarca el estudio de varios museos es muy difícil cómo personalizarlo hacer las preguntas que queremos que se haga en el Museo de Artes Decorativas entonces el estudio que se ha hecho con el laboratorio de públicos genial nos ha servido muchísimo también se hizo aquí un estudio precioso en relación a una exposición que se llamaba Fascinados por Oriente que os recomiendo que le echéis un ojo a toda la investigación porque es verdad que era una investigación de un servicio de una exposición para una exposición temporal estaba enfocado en una exposición temporal pero lo que se hizo es escuchar todo el rato qué sabía el público qué quería el público y qué entendía el público y la conclusión era qué le había parecido todo este proceso ahora gracias a la batidora podemos saberlo de un grupo más pequeño pero vamos que estamos presentísimos lo siguiente los cuidados los afectos con el público para nosotros son importantísimos y quienes ya hayáis entrado en contacto en otras ocasiones con el museo veréis que es más que sencillo entrar en contacto con Sofía con la directora con Félix con cualquier departamento que escuchamos cualquier propuesta o sea que queremos romper mucho esa barrera y creo que eso es lo que genera principalmente afectos igual que en una familia en una casa tener horizontalidad comunicación mientras ibas diciendo esas cosas me han venido dos cosas a la cabeza que las he apuntado porque yo soy muy de apuntar por eso estoy siempre con la libreta una es lo que repetís mucho que me parece o sea ya me parece una declaración de intenciones esto que decís que es que el museo es un museo vuestro es un museo de todos es un museo público y me parece guay que se repita porque al final el tema de lo público es como un ente conceptual como muy muy neutro que a lo mejor no te das cuenta de que de que este museo lo está conformando la sociedad a nosotros o sea es un museo para todo el mundo entonces el que lo repitáis cuando veníamos a las sesiones pues me parece que ya da por hecho que queréis acoger no al público sino a todos es que al final es nuestro museo es el museo de toda la gente el ejemplo cuando decíais bueno cuando vayan a vuestro museo y Sofía siempre corregía nuestro museo nuestro museo la verdad es que es muy importante ese pequeño matiz y lo tenemos todos muy presente y luego lo segundo es de lo último que has comentado que es que al final hemos pasado muy por encima con la historia de como empezamos con este proyecto pero yo creo que es importante reforzar que al final vosotras es que sois un equipo muy majo es muy fácil trabajar con vosotras entonces nosotros queríamos hacer el proyecto porque nos gusta mucho como trabajáis nos gusta como os comunicáis que si tenéis que decir alguna cosa la decís directamente y eso está bien también o sea que al final íbamos como consensuando como establecer como esa relación y eso es una es una cuestión de cuidados que no es solo con la comunidad sino también con la gente que está conformando esa comunidad Sí, afectos también entre las partes involucradas que aquí tampoco hemos mencionado mucho a MECUM que también forma parte del proyecto bueno lo has explicado en el origen pero igual también hemos tenido igual nos hemos reunido menos con ellas entonces nos ha costado un poquito más llegar a hacer una relación más efectiva pero la verdad es que al final hemos funcionado a la perfección y eso y se han construido esas relaciones afectivas que también se construyen no solamente con intenciones sino pues con la repetición con estar es que estoy todo el rato tenemos que estar alineados pero es que es muy importante es que si no si cada uno va por su lado no podemos trabajar ni en la batidora ni en el colmado que es el proyecto que hacemos con MECUM claro incluso dejando espacio a la propia comunidad para que se exprese que también ha habido momentos en los que la comunidad ha propuesto sus propios proyectos y en paralelo a la batidora han surgido proyectos entonces eso también es interesante porque no es solo que el museo es vuestro como podría ser un statement que repite es hasta la saciedad pero no significa nada sino que es el museo es vuestro pero además lo estoy demostrando cediendo el espacio para que tú hagas lo que tú quieras con tu espacio porque es tuyo también entonces eso me parece muy interesante siempre y cuando claro claro alineado alineado con los valores del museo con los valores con las colecciones con diseñar nuestro entorno con todos estos conceptos que eso una vez más repetimos pero que es importante porque tampoco nos podemos poner aquí a hacer partidos de fútbol es que no tiene sentido por mucho bueno el museo antropológico tiene por ejemplo su propio equipo de fútbol que eso también va en su línea pero va en su línea es que cada museo tiene su DNI y tenemos que mantenernos en ello y bueno por suerte tenemos muchas líneas de trabajo muchísimas vías y nos da juego pues a a estas propuestas que nos han ido llegando de la comunidad y esperemos que lleguen más muchas gracias ¿tenéis alguna pregunta por el público online? sí yo tengo una ¿se me oye? ¿se me oye? hola ahora sí hola mira me llamo Ana Isabel Garrido he sido guía turística del paseo a Madrid en el paisaje de la luz entonces yo sí que soy una persona que se preocupa en informar de que museos pueden estar abiertos al público gratuitos etc que sepáis que esta ha sido iniciativa mía no porque el ayuntamiento o el paseo a Madrid lo informe yo me he ido al museo de ciencias de artes decorativas me lo he visto de arriba abajo de izquierda a derecha y derecha a izquierda y cuando he ido y he llegado a contar a la altura de de Cibeles o sea del museo del museo naval donde estáis vosotros ubicados pues he contado pues por ejemplo cuando tenía que relacionar el Banco de España cuando el arquitecto lo construyó la época etc hay muchísimas cosas que tenéis vosotros que están ubicadas a finales del siglo XIX y entonces yo a mis grupos les he dicho si queréis ver mobiliario que había de época en el Banco de España cuando se construyó tenéis que ir al museo de artes decorativas porque allí hay objetos de época de tal pues sobre todo por ejemplo de los de los jarrones vieneses etc etc porque había en el Banco de España este tipo de muebles por ejemplo relaciono relaciono cosas entonces les digo pues si queréis ver algo de época de tal del Carlos III Felipe II me da igual cualquiera de los reyes que han estado y son importantes en el paisaje de la luz siempre les he ubicado en el Museo Nacional de Artes Decorativas porque pueden ver cosas que están muy relacionadas o sea os falta todavía llegar al ayuntamiento y que informe más de los museos bueno esto ya es aparte yo tengo que hablar con alguien del ayuntamiento o en esto que la gente que se dedica a estos paseos turísticos informe de las posibilidades que hay de promocionar el país tanto por ejemplo yo he promocionado muchísimo el naval también porque es un desconocido yo hasta que no he tenido 52 años que es uno que tengo ahora no lo he visitado y es una pasada igual que el vuestro no lo había o sea lo he oído toda la vida pero es que no saco tiempo no saco tiempo basta que me ponga a trabajar en algo de patrimonio para que me haya involucrado no solo he visto el vuestro me he recorrido la mayoría que se pueden entrar fácilmente me falta el Banco de España porque hay que pedir lista o sea os puedo contar mogollón y aparte que luego también tenéis ese ese ¿cómo se llama? esa comunidad que crea el paseo el paseo a Madrid que hay muchísima gente desconocida y además allí hay mucha gente que viene tanto extranjera turista españoles o sea fuera de la comunidad de Madrid etcétera que están preocupados por conocer y tenéis ahí otro potencial que no lo habíais visto pero yo sí porque me ha tocado por lo menos porque yo quiero hacer mi trabajo bien ¿me entendéis? y entonces creo que ahí tenéis una una cosa más para mirar está ya ya terminado era una reflexión y poner un poco mi experiencia como guía turística este año en el paisaje de la luz ¿vale? gracias sí que vienen bastantes públicos de este tipo de grupos pero vamos que son que son muy diversos y es que son son muchos son muchos los grupos que vienen de forma organizada o medio organizada quiero decir de manera medio autónoma al museo ojalá tuviéramos sobre todo recursos humanos para gestionar a todos esos públicos poderles poder leer qué es lo que quieren de dónde vienen qué son qué qué y ir sacando de ahí pues gente eso para formar parte de esa de esta comunidad de otra comunidad de que se quedaran más en el museo que no fuera una simple visita pero que vamos que esto es un problema general a todos los museos que no sea una visita simplemente de una vez veo el museo veo la colección permanente y ya check ya lo he visto ya yo ya no quiero saber más de este museo anda que no tenemos el proyecto exposiciones temporales diversísimas interesantísimas para todos los públicos por ejemplo ahora tenemos una de moda y está viniendo un público totalmente diferente al habitual de Gianni Versace que igual la habéis escuchado y no habíais escuchado nunca antes hablar de artes decorativas igual que hubo una en 2013 de Manolo Blanic había colas dando vuelta a la manzana entera y se duplicó los visitantes del museo de todo un año en un mes bueno eso el público que viene habitualmente a ver nuestra nuestra exposición permanente pues nos encantaría eso tener recursos es como para poderlo desgranar estudiar analizar detenidamente estar físicamente viendo quién entra qué reacciones tiene y demás pero la verdad es que no es viable a día de hoy pero vamos que sí que es un interés el laboratorio permanente público de museos está un poco en esta línea de ir viendo puntualmente ir haciendo encuestas y demás en museos para estos públicos para estos públicos diversos no controlados por así decirlo no buscados como a lo mejor sí que hemos buscado a la comunidad de la batidora pero vamos que por respecto a lo del paisaje de la luz como si no estuviéramos una pregunta muy cortita igual muchas gracias porque está súper interesante lo que van contando una como la tendría que haber hecho al principio que cómo se construyó esa comunidad o sea quiénes fueron o cómo los convocaron y quiénes son y cómo fue mutando quizás y la otra es qué futuro se está imaginando esa comunidad o sea qué les devolvieron en ese proceso de escucha activa qué es lo que escuchan de estas personas bueno para la construcción uy espera estoy tocando aquí toma toma pues empezamos con una convocatoria abierta directamente lo movimos por las redes de AIDI de nuestra asociación lo movimos por las redes del museo por escuelas por distintos tipos de públicos por distintos tipos de instituciones por las que ya nos movíamos antes y por la gente que vino al diseñatón también que mucha gente del diseñatón luego se incorporó también a la comunidad entonces y sí que fue un formulario muy específico y a la vez no tanto sí que queríamos saber mucho de cada persona y lo estuvimos analizando lo leímos lo comentábamos ya nos quedábamos con anécdotas de unos y otros con un tipo de preguntas personales pero no como decir pues no tanto a qué te dedicas sino a qué te gusta o sea qué te gusta en la vida intereses reales no tanto tanto de cómo te identificarías en un formulario más administrativo era otro tipo de preguntas entonces de esa manera también sabíamos pues o íbamos intentando conocer cuáles eran las inquietudes los saberes y las perspectivas que iba teniendo la comunidad pero realmente la construcción de la misma bueno ha sido orgánicamente se ha ido como decía antes generando un núcleo duro que ha formado parte del proyecto desde el principio y que son muy diversos además las personas que sí que forman parte de que son permanentes por así decirlo mientras que ha habido otros muchos perfiles que nos han parecido muy interesantes que a lo mejor enriquecían muchísimo los puntos de vista que se podían plantear en las diferentes sesiones pero no han querido seguir o no no cumplíamos con sus expectativas o lo que fuera entonces se ha construido pues eso principalmente orgánicamente y de hecho el formulario ha seguido abierto se abrió en el principio del proyecto y ha seguido abierto y de hecho creo que sigue abierto todavía está abierto todavía y cualquier persona se puede apuntar en la web de la batidora que es la batidora la batidora lab guión lab creo que es la batidora guión lab punto es o sea que cualquier persona se puede seguir apuntando aunque aunque ya hayamos terminado el eje de sostenibilidad todavía seguimos haciendo cosas todavía faltan por enseñar cosas que se están trabajando entonces es abierto o sea que cualquier persona puede seguir participando y luego una cosa que me parece interesante que le había apuntado antes es el tema del público variable porque normalmente y esto es una cosa que hemos visto cuando cuando se hacen proyectos de mediación o proyectos de comisariado artístico sin tener en cuenta lo variable que es el público tú siempre esperas que en todas las sesiones te vengan las mismas personas para que todo el contenido que le estás dando vaya teniendo sentido pero nosotros no lo pensábamos así nosotros siempre lo hemos pensado desde el primer momento que no sabemos si van a venir 10 o van a venir 13 entonces siempre en todas las sesiones explicábamos qué es lo que era la batidora qué objetivos teníamos y qué queríamos conseguir con ello para que cualquier persona que viniera nueva aunque a los los que hubieran venido ya o los fans incondicionales que algunos tenemos aquí pues aunque lo supieran ya siempre se sintieran integrados dentro del proyecto sabiendo pues en qué consiste qué es lo que queremos qué es lo que queríamos conseguir con la batidora también se contaba de manera diferente cada ocasión y bueno hacia el futuro que también preguntabas por el futuro estamos trabajando en ello ahora mismo justo antes hemos estado hablando de cuáles ser en las posibilidades en realidad pues yo creo que ya ha quedado más o menos dicho la comunidad está ahí ya la hemos querido tener en cuenta en otras ocasiones queremos seguir teniéndola en cuenta para más cuestiones ya sea con junto a AIDI es decir dentro de la batidora o sin AIDI con ellos cerca como participantes que es la idea también de construir esa comunidad o sea que tampoco necesite como esos patrones esas guías que han ido marcando ellos como dentro de una mediación sino que realmente forme parte de pues eso de ese ecosistema que se está montando en el museo y que que sea un enriquecimiento mutuo de hecho creo que aquí es interesante aunque a lo mejor luego volvemos a este tema pero es interesante también igual puntualizar que al final de cada de cada eje hacemos un informe en el que recogemos pues todo lo que ha sucedido quien ha venido reflexiones que hemos sacado de de lo que se ha estado haciendo comunitariamente y a su vez le hacemos propuestas de qué cosas podría el museo integrar entonces en cada uno de esos ejes pues se han hecho propuestas diferentes en el eje de democracia pues tenía que ver con activaciones con el público en el eje de pensamiento pues tenía que ver con colección y comisariado y temas sobre los que se podría trabajar en el eje de identidad pues tenía que ver con la identidad del propio museo la identidad de la comunidad y cómo esa identidad de la comunidad se podía integrar dentro del museo y ahora en el eje de sostenibilidad pues tiene más que ver con una vez que AIDI que es quien junto con el museo está liderando este proyecto cuando dé un paso a un lado cómo esa comunidad se puede autogestionar sin que ya haya alguien que esté supervisando porque este último eje ha servido también para estar nosotros espiando entre comillas qué es lo que hacía la comunidad cuando se autogestionaba sola y cómo había que mediar para que lo que estaban haciendo saliera adelante Claro, justo ese último caso que decías lo que le quería dedicar también un momentito porque me parecía un experimento súper interesante como después de haber acostumbrado a un grupo de personas a participar con una serie de dinámicas que siempre han sido variables y porosas y bueno con cierta flexibilidad pero de pronto decidís dejar sin guía al grupo y cómo nos podéis contar un poquito más cómo qué salió de ahí cuáles fueron los aprendizajes Sí, pues básicamente lo que está saliendo lo que está saliendo exacto porque ahora mismo o sea esto ha sucedido entre mayo me parece entre mayo y junio julio y junio y ahora en septiembre es cuando estamos retomando entonces lo que hemos hecho es que a través de un proyecto de creación artística les hemos dejado espacio para que planteen a nivel de distintas escalas y de distintos conceptos trabajen sobre sobre una representación artística que tiene que ver con esas escalas escalas que tienen que ver pues a nivel planetario a nivel comunitario o sea es como con distintos niveles pues según el nivel cada grupo está trabajando en un nivel diferente aquí es donde digo que al final como esta parte última los grupos se hacían de forma bastante diversa pues aquí era donde había grupos que tenían a lo mejor participantes que estaban en otros países grupos que se han unido al final cuando los grupos han propuesto ese planteamiento de ideas o de proyectos de intervención artística que tenían y el público los ha escuchado y se han querido integrar para luego a la hora de materializarlos y a lo largo de ese proceso lo que nosotros hemos estado haciendo es acompañarlos pero acompañarlos en el sentido de ver cómo cómo se autogestionan ellos y dependiendo del nivel de autogestión que tenía cada grupo interveníamos más o interveníamos menos para que en todo momento el proceso estuviera desbloqueado no hubiera ningún tipo de bloqueo entonces ese proceso es el que hemos estado siguiendo primero a nivel conceptual y ahora a partir de septiembre va a ser cuando empiecen a trabajar ya en esas obras artísticas y empiecen ya a quedar de manera más autogestionada y entonces nosotros estaremos como más desde fuera viendo cómo suceden las cosas pero sin quitarnos del todo de en medio porque sabemos que la labor de mediación es muy importante al final si un grupo no está mediado es difícil que se autogestione siempre tiene que haber algo ahí alguien ahí aunque sea observando que haga que el grupo funcione yo justo podría ser un poco crítica también porque hay que serlo pero bueno tampoco soy muy buena analista entonces como todavía estamos en pleno proceso creo que necesitaría unos meses para que se terminaran de desarrollar y tener una opinión un poquito más más formada creo que también desde dentro probablemente esperábamos a lo mejor unos resultados o una línea o nos hemos acostumbrado a esa mediación a ese camino que hemos ido trazando y que tal vez ahora mismo vemos un poco desdibujado cosa que no quiere decir que luego el resultado sea horrible no para nada simplemente que hemos estado acostumbrados a una forma de trabajo con las comunidades en las que vosotros mismos si vais planteando unas propuestas teóricas que hemos trabajado juntos en la línea de cuatro ejes que también hemos pensado una y otra vez juntos bueno toda una serie de trabajos que estaban encaminados que teníamos unas plantillas tú mismo lo has dicho hemos trabajado con plantillas con modelos como era muy difícil salirse del círculo más allá de que a posteriori hubiera conversaciones y luego las pudiéramos incorporar en las siguientes sesiones ahora ese círculo se ha quedado totalmente abierto entonces yo desde la perspectiva un poco interna tengo un poco de incertidumbre no voy a decir miedo de incertidumbre porque ahora mismo lo vimos un poco desdibujado la última vez que lo hablábamos y tal pero sí que como hay que tener un voto de confianza y por otro lado también creo que una manera de conformar que esos grupos se autogestionen aunque funcionen de manera autónoma es creando unos afectos de nuevo unos vínculos entre esos grupos unos objetivos comunes que tal vez haya que terminar de definir internamente entre esos tres grupos se han formado tres grupos con tres líneas de trabajo y que nos han hecho tres propuestas diferentes estos grupos pues lo que decías hay algunas personas que ya se conocían otras nuevas entonces hay que el roce hace el cariño creo que faltan tal vez momentos de horas de trabajo o de no sé de tener claro cuál es el objetivo que entre todos pues caminen juntos para que realmente pueda funcionar de manera autogestionada y eso es algo que creo que puede pasar con la comunidad en general no queremos otra vez que sea hermética que esté definida sino que sea porosa que sea variable que sea activa pero que tengan unas líneas de trabajo unos objetivos comunes dinámicas de trabajo que al final a todos bueno nos podemos sentir cómodos cuando llegamos a algún sitio nuevo que te expliquen más o menos cómo funcionan las cosas para no llegar a ir como pollo sin cabeza entonces todas esas líneas pautas que ahora mismo se han retirado creo que se tienen que ir construyendo ya de manera autónoma para que otra vez vuelva a ser una una comunidad como más más sólida más definida y que funcione de manera autónoma entonces bueno he sido crítica pero no mucho simplemente como que hay esperanza que es trabajo que se tiene que ir haciendo y que nosotros de hecho lo hemos ido haciendo en estos dos en estos dos años ahora esa de manera autónoma esos tres grupos a otra comunidad más más grande que se pueda ir construyendo le toca hacer ese mismo trabajo exactamente aquí a lo mejor casi que diría y esto no es sólo para para el museo como de manera crítica sino para todos nosotros que es algo que decimos a la gente cuando viene a cosas pero no sabe a qué se va a exponer que es tienes que hacer un salto de fe que tú confía que si confías las cosas van a salir confianza y cordialidad exactamente entonces aquí claro ahora mismo nos encontramos en un punto que estamos en la mitad realmente del eje entonces ahora en septiembre es cuando vamos a empezar otra vez a quedar con los grupos a hablar con ellos a ver cómo cómo se gestionan cómo aterrizamos todo ese material seguiremos hablando también con entre nosotras para ver qué qué es lo que tiene más sentido qué podemos aplicar qué aprendizajes extraemos entonces claro es normal sentirse así porque estamos como en la mitad de hecho me parece bonito también plantearlo porque si hay propuestas de dinámicas de comunidades futuras que surjan de gente que nos escucha o que nos lea posterior y en esos resúmenes de la batidora que es importante saber que te puedes sentir así en un momento determinado que no siempre tiene que estar todo atado hay momentos de absoluto caos y luego todo vuelve a puede volver a su cauce puede que no pero también hay que estar alerta a que esto pueda suceder que no que no todo es perfecto básicamente claro y sobre todo eso que al final también el quitar un poco esa guía sirve para que no se acomode tampoco la comunidad a que tenga todo el rato a un papá o una mamá que está todo el rato como diciéndole lo que tiene que hacer sino que la propia comunidad se empodere y ella misma trabaje y proponga lo que quiere ver también entonces también eso permite dejar huecos para que haya gente que empiece a tomar el testigo que tengan roles como más más de gestión a lo mejor o ya son cosas que vamos a ir viendo siempre con escucha es importante iba a invitarte a hablar que lo sepas ya sabía bueno yo solamente quería hacer por referencia a lo de los grupos que estamos trabajando en ello que es verdad que yo sinceramente dejarnos solos no por favor o sea yo solo pido por favor porque es verdad que somos muy dispares pero siempre no es que nos tengáis que decir qué hacer o no sino si lo que decidimos es por el buen camino o no yo creo el verano ha sido un punto de descanso para todos porque es verdad que ha sido y el estar a lo mejor en una reunión con el ordenador con tanto calor y todo esto ha sido hemos tenido alguna y lo que ha salido estamos a esperas a expensas de reunirnos otra vez y volver pero sí que es verdad no solamente es un reto para mí desde luego personalmente porque lo de la creación artística hay tantas propuestas tanto que quieres hacer o que puedes hacer que no sabes cuál es la más adecuada en cada uno de los grupos porque cada uno de los grupos tiene como una una identidad propia o sea no hay no es que vayamos a hacer todos lo mismo entonces a mí me parece que vamos por el buen camino que todo que es sorprendente porque yo nunca pensé que de las cosas que he hecho aquí haya podido salir algo que ellos lo hacen no sé es que a mí me parece alucinante que luego tengan dices que hablas de los resultados que dais un informe digo yo dios mío si tuviera que dar un resultado de una reunión pero bueno para eso están ellos y vosotros que también aglutináis todo este tipo de cosas y darle enhorabuena a todos a todos a Aidi la batidora al museo a nuestro museo y a los que estáis dentro del museo que sois una comunidad fantástica también o sea que sí sí eso muchas gracias ¿Alguna pregunta más? Gracias Elisa bueno enhorabuena también mi pregunta realmente estaba muy bien en relación con lo que has dicho sin saber que formabas parte de una de esas comunidades y tiene que ver con lo que nosotros también estamos aprendiendo cuando utilizamos modelos que me parece que se parecen bastante lo decía Elisa al principio a eso que habéis llamado comunidades la primera cuestión que a nadie se le escapa es que es difícil y es complicado quien hace de facilitador o de mediador y te mira a ti que te he visto en las fotos sabes lo complicado que es mantener un proceso así la segunda cuestión es que la autogestión la autogestión puede ser una ficción yo creo que y además una ficción puede llevar a donde no quieres porque te puede acabar habiendo fenómenos de captura y que tengas la comunidad secuestrada por intereses que no son los que busca quien ha promovido la comunidad y la tercera cuestión es qué podemos hacer entonces para que eso no suceda yo apuntaría varias cuestiones una es que me imagino que además aquí se está cerca es que quienes tienen la responsabilidad de la institución vean esto como un elemento importante de su gobernanza y su gestión pero de verdad porque muchas veces decimos que sí pero eso tiene que ser realmente un elemento constitutivo porque eso te lleva entonces si es prioritario pues a darle la prioridad que tiene no solo en recursos económicos sino también recursos institucionales la segunda cuestión es con la experiencia que tenéis es verdad que hay un factor aleatorio tú invitas y viene quien tiene tiempo que eso es a veces muy complicado porque hay mucha gente que quieres que esté pero no tiene tiempo y tienes que ver cuáles son los incentivos para que esté entonces hay que pensar qué tipo de diversidad quieres que haya en un grupo de estos para que sea representativo y la tercera y la última es ver cómo combinas la participación de personas que vienen porque le da la gana y está muy bien con representaciones institucionales porque creo que todo esto gana fuerza si al final tienes comunidades de comunidades se está produciendo algo que yo creo que no es bueno que es que todas las instituciones que vamos viendo que la gestión nuestra debe ser más abierta más democrática vamos de alguna manera buscando este tipo de modelos y al final unos y otros acabamos locos porque nos acaban invitando hay demasiada oferta si quieres de participación en modelos deliberativos o de gobernanza abierta y eso se podría suavizar si por ejemplo viéramos que hay mucho que compartir con otras instituciones museísticas con quienes están hablando del diseño del espacio público que creo que aquí es muy importante estoy diseñando el espacio de vida pero no solamente en el museo sino en una ciudad en la que casi todo es feo yo vengo ahora desde la universidad universitaria hacia aquí y digo madre mía que hay cosas que son bonitas pero que realmente podemos hacer mucho más entonces esa noción de comunidad de comunidad y de ir de alguna manera metiendo un componente de empatía institucional no solo personal me parece también interesante lo digo con toda audacia sin saber sin conocer nada bien esto salvo las 20 minutos la hora que llevo escuchando bueno por un lado sí que está un poco en la línea de lo que estaba explicando antes que es muy importante que esté involucrado el museo no solamente a nivel personal pues como digo personas que a lo mejor están más presentes que esté en las líneas en las raíces de las razones de hacer de todos los departamentos de palpitar de la institución que es nuestra intención es realmente a lo que aspiramos pero también ahí está el factor tiempo que estas sesiones también se han construido por la tarde que hay que involucrarse mucho y no es fácil que la gente también pues tiene otras aficiones y luego ya luego me cuentas qué es eso de la batidora pero sí que creemos también que es muy importante que forme parte de eso la comunidad los objetivos que todos sepamos hacia dónde quiere ir al museo creo que ya lo he respondido más o menos antes pero que sí que estamos de acuerdo y luego por otro lado de las comunidades de comunidades de comunidades sí que hemos tenido alguna conversación con otras instituciones por ejemplo con el TISEN en las que ese mismo tema ha salido a colación les preocupaba lo mismo porque al final hay varias instituciones que están trabajando en proyectos similares que efectivamente se acaban saturando al público y por qué no trabajar unos con otros y otros con unos el modelo de la batidora lo han conocido otras muchas instituciones hemos invitado a otros muchos pues directores o gestores de otras instituciones para que sea replicable que ese es también un poco nuestro objetivo que sea replicable el modelo la comunidad pues también se puede construir por intereses porque por intereses te llame más la atención formar parte de la del museo de artes decorativas que de la del TISEN pero las dinámicas sí que pueden ser más o menos compartidas de esa manera también la forma de trabajo las líneas de trabajo ya son conocidas no llegas de nuevas como antes planteaba a un grupo de trabajo pues ya sabes más o menos qué formato puede seguir o qué lenguaje puedes usar o qué se espera de ti en esa participación eso lo podemos conseguir eso creando como pues programas de sí formas de trabajo que la batidora sea replicable igual que la batidora también de nuevo cito al proyecto de Amecum que también era nuestro objetivo trabajar con comunidades concretas en este caso que hemos ido a buscar a espacios de igualdad y demás para que vengan al museo que hagan unas dinámicas y que rompan con la barrera de qué es la institución museo y como todos los saberes son válidos en cualquier institución cultural otros muchos objetivos pero que son dos dinámicas de trabajo que sí que nos gustaría que fueran replicables que no tienen copyright del Museo de Artes Decorativas que la idea precisamente es esa yo creo que así de esa manera tampoco es que se construya una comunidad colectiva de la Comunidad de Madrid pues somos la Comunidad de Madrid directamente cultural sino que sean dinámicas de trabajo que la gente entienda sepa cómo eso qué se espera de ellos cómo hacer cómo aportar cuánto me puedo cuánto me puedo involucrar cuándo tal de esa manera te puedes seguir metiendo en la comunidad oye pues es que hoy estoy más por por participar o aportar en el diseño de la ciudad y del entorno pues me meto en centro-centro o me voy a la comunidad centro-centro o me vengo a la de Artes Decorativas porque están con un proyecto tal si mantenemos eso un mismo formato pues sería lo más fácil y de esa manera también se respetan los intereses de cada uno y las idas y venidas que los intereses no tienen que ser siempre los mismos que eso también es importante ¿no? respetar eso de la gente y me he cansado ya del mundo arquitectónico ahora me quiero y esto ha pasado un montón con las comunidades de la batidora pero viene un arquitecto ay que viene ese arquitecto nos va a dar un perfil de tal y luego dice no, no es que no quiero saber nada más de arquitectura quiero hablar de inteligencia artificial y se respeta eso porque también eso es eso es enriquecedor ¿no? que se construyan así las comunidades bueno, dale vale tenemos que ir ya terminando entonces aún nos quedan 20 minutitos para tomarnos un test si queréis hay algunas aeritas hay agua hay test así que bueno pues las siguientes preguntas las podemos hacer más en Petit Comité agradeceros a todos a Lucía, a David por vuestro tiempo y vuestras reflexiones súper interesantes por supuesto al museo nuestro museo y en los equipos que nos han permitido estar aquí hoy nos han abierto la puerta así que muchas gracias a la comunidad de la batidora en su allá donde esté y bueno aquí presente en parte y luego también pues por supuesto a Dani también y a a Moni a Simona y a Pedro que han estado aquí al pie del cañón para hacer esto técnicamente posible así que nada muchas gracias y un recordatorio quería hacer es que el próximo 18 de septiembre es el próximo diálogo improbable y va a hacerlo aquí Marcos García que también está presente que está bien que haya tantos amigos cerca y este diálogo va a ir sobre Laboratorios Ciudadanos en Red Experimentación y Cooperación Social para la Construcción de lo Común en Madrid así que bueno ya sabéis cómo es el formato esta vez sea en el ITD de nuevo así que allí estaremos ¿sí? Cualquier otra duda que haya surgido por si hay algún vergonzoso o lo que sea o vergonzosa sí por favor sí y también que que si no a través de la página web tenéis nuestros correos electrónicos teléfonos estamos aquí en horario normal y con la batidora o sea con Aidi también que son súper accesibles o sea que que por favor que estamos encantados de escucharos y de poder resolver vuestras consultas o vuestras sugerencias gracias 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 Gracias.